Música Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está en sintonía a esta hora y que está participando. Yo le preguntaría, a ver, en el chat. Vamos al chat, señor director. ¿Quiénes de ustedes conocen el caso de Miriam Brito? A ver, y del arenero José Castro, a ver si hay alguna gente que está ahí que recuerde hace 18 años. Yo siempre me recuerdo de este caso. Recuerdo, yo recuerdo que yo estaba en el periódico El Caribe, era reportera y me tocó ir a entrevistar, a buscar información cuando ocurrió la tragedia. Entonces me gustaría ver quiénes de la gente que está con nosotros recuerdan ese caso. Esa es una cosa. Hay algunas personas que me están diciendo, sí, miren ahí, vamos a ver. Si de las personas que están en sintonía a esta hora de la mañana, ¿alguien recuerda ese caso? Me gustaría ver, porque esos son de los casos que la gente siempre recuerda, que la gente no se le va, que no se le olvida. A ver si alguien recuerda y me dice, bueno Edith, yo recuerdo que estaba en tal sitio. Vamos a ver, dice Luisa Hernández, yo lo recuerdo. Luisa, ¿qué recuerdas de ese caso? Y Marlene y Romana, ¿qué recuerdan ustedes de este caso? A ver, ¿qué recuerdan? Yo quiero ver si la gente está clara en lo que pasó ahí o si lo ha leído en estos días. Me pueden decir, porque yo quisiera sí mostrarles a ustedes qué fue lo que ocurrió. Mira eso, hace unos años, lo investigué hace algunos años. Efectivamente hay gente que lo investigó, a otros les sirvió de tesis. Y entonces Miriam ha escrito un libro, Miriam Brito, La Historia Real de Mi Vida. Ahora, yo debo decir antes que nada que esta es una entrevista que hago con extrema delicadeza porque estamos hablando con una persona que es sobreviviente de la más brutal de las violencias. La violencia en su perjuicio y la violencia en perjuicio de sus hijos. He leído el libro, me lo he leído en una tirada, Miriam. Buenos días, gracias por aceptar conversar conmigo a esta hora de la mañana. Gracias también. Miriam, bueno, ¿de qué trata el libro? Cuéntale a la gente, ¿de qué va este libro? ¿Qué has escrito junto a tu sobrina Nancy Brito, que te ha acompañado? Ella es periodista, para contar lo que pasó. Que básicamente es la historia de una historia de un abuso increíble. Bien, gracias. Nancy y yo nos hemos unido con la intención de narrar un poco en este libro, de la historia de mi vida. Hemos hecho como una mezcla de mi infancia y de mi adultez y mi acompañamiento de, no sé qué, como una mujer, en una relación bastante tormentosa. Empezó a abrir y cerrar de ojos. Un compromiso que duró solo un mes, en el que yo no estaba lista, estaba estudiando, terminando mi bachillerato. Y una noche, participando en una graduación, me llegó con él de manera violenta, brusca, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo ni nada. Y así comenzó esta relación anormal, completamente, donde mi opinión no tuvo ningún valor para él. Donde solo se hacía lo que él decía. Empezó una violencia moderada. Con los años fue creciendo bastante. Él fue también progresando económicamente de una manera mancunada. Comenzó a tener muchas relaciones políticas en el empresariado fuerte con la justicia. Y por eso yo me veo tan desamparada con el pasar de los años. Me lleno de hijos. La violencia crece. Yo denuncio muchas veces, pero nunca me escuchó nadie. Nadie me puso caso. No recibí apoyo nunca. Una de las cosas que se dijeron entonces y que compruebo ahora es que muchas veces buscaste apoyo. Cuando comienza esta violencia, en algunos momentos trataste de escapar. ¿Puedes contarle a la gente un poco los pueblos a los que fuiste, las instancias judiciales que tocaste? En ese momento se decía que habías puesto más de 100 querellas en destacamentos, en fiscalías y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, tengo una historia de un recorrido grande por muchos pueblos de la República Dominicana. Muchas veces no se acuerdan en mi pueblo, que era la provincia de San Cristóbal, en Moca, Santiago, La Vega, aquí en la capital, en Boca Chica, en San Pedro de Macorí. Dondequiera que fui, y fui acogida por personas extrañas, personas que me recogieron en una guagua, yo desorientada, sin dinero, sin ropa. En el parque, y yo también una vez me recogió un señor, me llevó a su casa sin conocerme. Puse muchas denuncias que luego aparecieron, pero en su momento no dieron efecto. Fui a muchos lugares, recibí mucho apoyo, mucha acogida, diría yo, de personas que no me conocían. Pero para aquel momento mis denuncias no sirvieron de nada. Nadie me ayudó. Solamente una vez, un fiscal en Boca Chica me protegió, y ese fiscal fue destituido. O sea, que las autoridades se sentían con miedo de apoyarme por eso. Es importante destacar eso. O sea, un fiscal te apoyó, lo cuentas en el libro. Que te agarraste a las piernas del fiscal, a los pantalones, porque él te fue a sacar. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Yo había venido de Santiago, muy protegida por el núcleo de la mujer de Santiago. Yo llegué allá golpeada, recuerdo, muy golpeada. Y ellas me llevaron al médico, me buscaron un certificado médico, todo eso. Y me trajeron aquí a la capital, al departamento de niñas, niños y adolescentes de aquí, de la pervoraduría. Y desde aquí comenzó un proceso que no terminó bien, porque pasados unos meses fuimos de nuevo desamparados por la justicia. Pues ese día cuando yo vine acá, a la capital, acompañada de unas cuantas mujeres del núcleo de la mujer de allá de Santiago, puse la querella ahí, le dieron aparentemente ejecución, lo fueron a buscar. Yo me regresaba para Santiago, y en la parada de autobuses de Caribe, allí él me abordó con dos militares que lo acompañaban. Oye, eso, ¿con dos militares? Sí, con dos militares. Me introdujeron un taxi de manera bien violenta, el taxista dijo que no podía hacer la carrera, que no iba a prestarse, porque era algo muy notorio, que no se cueste. Pero él hizo que el taxista se dirigiera hacia donde él tenía su vehículo, y allí yo le dije a los militares que andaban con él, que yo había dejado una carta, que todos los hombres de ellos estaban ahí, que si algo me pasaba, ellos iban a salir envueltos, porque era obvio que esos militares no estaban al servicio de Castro para ese tipo de servicios, me imagino yo. Y ellos abandonaron el vehículo, y él conmigo, desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche, que es porque yo logré escapar y llegar hasta el detangamento. Y es ahí donde se da la situación con el fiscal. El fiscal que la protege, posteriormente destituido. ¿Has tenido más noticias de ese fiscal? Yo quisiera, voy a recuperar el nombre de ese fiscal, a ver si podemos saber qué ha sido de su vida. O sea, dices que te dijeron alguna vez que él volvió al Ministerio Público después, ¿qué supiste de él? ¿Recuerdas su nombre? Sí, su nombre es Wilfredo, pero su apellido no lo recuerdo bien, pero yo sé que es Wilfredo. Él estuvo, cuando pasó la desgracia, estuvo allá en San Cristóbal en las audiencias. Estamos hablando de 2003. 2003, sí. Él fue a San Cristóbal a la Fiscalía de allá a darme apoyo ese fiscal. Él fue a dar su testimonio de que él había sido testigo. Sí. Una cosa sí que me llama la atención. Cuando vas a Santiago, uno de los pocos lugares donde encuentras apoyos en el núcleo de la mujer, que es una organización que trabaja a favor de las mujeres maltratadas y contra la violencia. Ellas te traen a la Procuraduría General de la República y te llevan al departamento, que en ese entonces se llamaba Niñas, Niños Adolescentes. Y comienzan un proceso, a ti te mudan a una casa que es en las praderas de Santo Domingo. Se supone que él debía pagar los muebles y demás, pero hay un señor dueño de una mueblería que te dice algo increíble. Y es que él ha mandado un regalo a alguien y ese alguien resultó ser una fiscal. ¿Recuerdas ese momento? Sí, sí, fue así vagamente que él me comenta que si yo sabía que Castro tenía una amante, otra mujer fuera de Niño. Y yo le digo que no, que no sabía. Entonces él me explicó que él lo había llamado y le había ordenado para hacer unos regalos a una persona y que lo había llevado. Entonces cuando él me describió la persona, yo le dije, oh sí, pero yo sé quién es esa persona. Y era la persona que llevaba el caso, era la magistrada que llevaba el caso. Que luego comenzó con los cambios de que había que hacer una conciliación de familia, que él estaba arrepentido, que él había tomado tratamiento y que él tenía derecho a una nueva oportunidad, conmigo y conmigo. Algo que yo me negué totalmente porque yo sabía que no era cierto. Porque incluso en ese traslado que se intentó braquear la fradera, con mis hijos, él se introduce al apartamento y viola a la joven que me trabajaba. ¡Guau! ¿A la doméstica? Sí, esa muchacha era de San Juan y me la había buscado el portero del edificio. Esa muchacha fue violentada en mi propio apartamento por casa. La joven puso denuncia porque hay varias trabajadoras domésticas que fueron abusadas por él, ponían las denuncias y no pasaba nada. Esa chica fue y puso la denuncia. Luego yo la visité en los praditos, en casa de una tía, que era donde ella se quedaba los fines de semana, porque ella era de San Juan. Y ella me dijo que al detenimiento le dijeron que ella lo que quería era que Cato la pusiera a vivir como vivía yo. Que eso era imposible, que él le pusiera los ojos de la categoría de ella. Es increíble. Siempre falló. El sistema falló. Yo quiero saber, Miriam Brito, ¿por qué estás contando esto ahora? ¿Cuál es, digamos, el sentido que tú le das a todo esto? Estás contando tu historia. Voy a ir a la pausa y voy a regresar para que le expliques a la gente y sobre todo a las personas víctimas de violencia las razones que tienes para recuperar eso. Y que hablemos un poquito de ti, que te has sobrepuesto, que has logrado incluso ir a la universidad después de toda esta tragedia que te llevó a la cárcel, te favoreció con un indulto, hizo que la gente todavía hoy, algunos medios de comunicación que no leen el libro, dicen, ah, este es el libro de la esposa que mataron su familia y ellos mataron a la nena, un empresario, nadie dice los abusos continuados y sobre todo el hecho de que la Procuraduría General de la República les obligara a volver a la casa de donde habían salido después de tener a una hija con los dientes menos golpeadas por la patada del padre, a unos hijos con los rastros de la violencia en su cuerpo y a una mujer, que bueno, me vas a contar de eso, pero una de las imágenes más duras que yo veo en ese libro es que digas que hay parte de tu cabeza que ya no salen cabellos porque te los mordió el cráneo. Eso es increíble. Regresamos de una vez. ¡Gracias!